Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Vargas. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos, sobre todo hoy, con una audio reacción que estaban solicitando nuestros amigos que disfrutan la música tejana. Y es que esta canción de la que hablaremos el día de hoy se titula la número 6 y la interpreta la cantante de música tejana Erika René, pero el tema no es de corte tejano ni Tex-Mex. Erika René se adentra en la música de banda. Si bien ya había hecho algunos intentos en el regional mexicano con temas como Al 100, hoy definitivamente presenta un tema con el que se pone al tú por tú con las grandes intérpretes de banda, demostrando que su calidad de voz y su estilo da para muchos ritmos o muchos géneros dentro de la música popular. Habrá que estar muy al pendiente de ella, porque si hubo una cantante de música Tex-Mex en este 2022 que acaparó Reflectores, esa fue Erika René y fue gracias a su tema Un Beso. Una cumbia con teclados que nos hacía bailar y nos ponía muy de buen humor y nos alegró todo el verano, pero ahora cierra el año con este tema de banda. Hay que decirlo, es la segunda versión que hace de esta composición que ella escribió y pues como nos lo decían la gente de su oficina de prensa, es una canción que tiene ese estilo que nos gusta la música de banda, que nos hace plantarle cara a los problemas. Si hay una cantante que tenga la posibilidad de emocionarnos con muchos sentimientos, pues es Erika René. Recordemos que aunque estemos hablando hoy de la número 6, al decir Erika René, tenemos evidentemente que traer en mente su tema Un Beso. ¿Por qué? Porque bueno, Un Beso marcó todo el año, marcó precisamente el verano, fue quizá el tema más importante a nivel internacional, porque Erika René logró repercusión fuera de Estados Unidos, fuera de México y eso es algo muy importante y nos da mucho gusto saber que una cantante de música Tex-Mex está volviendo a colocar la música Tex-Mex en el escaparate internacional, que lo está volviendo centro de atención de muchas personas, y la canción es atrevida, es intrépida, la interpretación de Erika sorprende porque se aleja mucho del estilo que ella siempre ha tenido con sus melodías, además la música por cierto se grabó en Oaxaca, así que tiene todavía mayor valor porque no solamente es de banda, no solamente es regional mexicano, es música hecha en México, hecha por mexicanos e interpretada por una de las cantantes más populares del momento en la música de Texas. ¿Por qué nos está gustando tanto esta canción? Bueno, porque muestra el potencial que Erika tiene para adueñarse de cualquier estilo, de cualquier ritmo, ya la hemos disfrutado suficiente en estilo Tex-Mex y esperemos que no la abandone porque nos gusta, sin embargo al escucharla medirse con otros sonidos, con otros géneros, definitivamente nos sorprende, nos agrada, además si usted ha tenido la posibilidad de escuchar sus canciones se dará cuenta que es una mujer muy sentimental, una mujer que lo que le llega al corazón lo convierte en una letra casi perfecta siempre y la presenta. ¿Y por qué digo que casi perfecta? Bueno, lo que sucede es que Erika compone para ella en base a los sentimientos que ella tiene, y a veces nosotros quisiéramos que nos cantara con más despecho y a lo mejor ella nos ofrece una historia triste. Definitivamente este 2022 fue el año de la consolidación internacional de Erika René, el año en el que ella se ha podido manifestar como la gran cantante que es, como la excelente compositora que estamos descubriendo, además de que es una mujer muy valiente y muy arriesgada, ya que después de dar el éxito un beso podía tranquilamente seguir ofreciendo más canciones con ese estilo, con ese patrón, con esa línea a seguir, sin embargo se arriesga y eso lo agradecemos nosotros como fans, porque nos encontramos ante una artista innovadora, una artista que se reinventa, una mujer que no le tiene miedo a ningún ritmo, ni a la banda, y ya ven que la banda es un ritmo bravo, donde no todas las cantantes pueden lucirse, sin embargo Erika René lo está logrando, lo está consiguiendo, gracias a su preparación, a su carisma, a su estilo para cantar las canciones, la invitación es la misma siempre, sígala en sus redes sociales, escuche su música en plataformas, regálele corazoncitos a sus temas, y coméntenos que le parece la música, las canciones que hace Erika René, me dio mucho gusto saludarlos, como siempre mi nombre es Carlos Vargas, director editorial de Solo Gruperas, y responsable de esta sección, hasta la próxima, saludos. Gracias por ver el video.